Hola que tal amigos de Todo por Descubrir, esta semana les traemos una grandiosa opción para tomar una rica malteada. Estamos aquí en Garden Santa Fe, en Shakeaway. Acompáñenme. Shakeaway nació en 1999 en el Reino Unido y llega a México en 2014, abriendo sus puertas al público en la plaza Garden Santa Fe. El éxito de Shakeaway alrededor del mundo se debe a la reinvención de la clásica malteada de helado. Con más de 180 ingredientes y millones de combinaciones posibles. Puedes probar sus famosas Name-Made Shakes, como Dave, Pablo, Alex y Sofía. O su famosa malteada millonaria de chocolate de 90% y hojuelas de oro 100% comestibles. Además de su excelente servicio y cómodas instalaciones. Y como nuestro descubritip, te recomendamos leer antes el menú para disfrutar al momento de tu llegada tu deliciosa malteada. Los precios van desde los $45 hasta los $75. No te pierdas la grandiosa oportunidad de disfrutar de estas deliciosas y únicas malteadas. ¿Cuál te atreverías a probar? No olvides comentarnos después de tu visita cuál es tu malteada favorita. O si te aventuraste a la creación de tu propia malteada digna de una verdadera experiencia Shakeaway. En Shakeaway puedes disfrutar de una de sus deliciosas y famosas malteadas, como esta que es Dave, que contiene perreo rocher y kinder bueno, en un gran ambiente familiar e ideal para los amigos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos en los comentarios qué lugar te gustaría descubrir. Esto fue Todo por descubrir. ¡Hasta la próxima!